Quiere ganarte Y el grito de esas mujeres Al respaldo Dicen Bailando, bailando Bailando Sobre donde estás y como tú estás Quisiera Te sigo creando Como cualquier Triste en el amor Mi corazón Sincero Yo nunca podré olvidar Bien de ti Tan pequeña es Tan frágil Sin ti lo sé Que hoy no puedo vivir Tan pequeña es Tan frágil Sin ti lo sé Que hoy no puedo vivir Que arriba son mujeres Paso Bailando Bailando Sin ti lo sé Ya nunca podré olvidar Bien de ti Eso, eso Eso, eso Coracita los pedimos Hasta la próxima Que los bendiga Gracias por acompañarnos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!